Hola, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Juliana Batiz y hoy vamos a hablar de La Ciudad y los Perros de Mario Vargas Llosa. En consecución a nuestro reto de leer por lo menos un libro de cada uno de los premios Nobel de Literatura, hoy vamos a hablar de La Ciudad y los Perros de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es un escritor peruano que ganó el premio Nobel de Literatura. Pienso que de los que conozco de los premios Nobel, él es uno de los que tiene más recorrido y lo digo porque es uno de los que más tiene libros. Tiene una cantidad innumerable de títulos, de todas las clases, de ensayos muy interesantes y por esta razón pues hago este comentario. Este año se estrena El héroe discreto que es la nueva novela que él escribió. Tengo mucha expectativa, vamos a esperar a que esté disponible en América Latina para hacerles la reseña de esto. Este libro se desarrolla en el Colegio Militar Leóncio Prado en Perú, que es el colegio en el que estudió Mario Vargas Llosa. Por esta razón es parte autobiografía, aunque la mayor parte de los sucesos que ocurren son parte de ficción. Este libro nos relata la historia de estos jóvenes que viven en este régimen militar y están acostumbrados a la disciplina y a las diferentes barbaridades que suceden en este colegio. Este es un libro que es considerado como fuerte porque en los sucesos que ocurren dentro del colegio hay algunas situaciones de barbaridad y de crueldad. Se llama La ciudad y los perros porque los perros era el apodo que le ponían a los cadetes que estaban recién ingresados al colegio, que era como el rango más bajo y era una forma de enigrarlos. Nos cuenta pues como todo lo que pasan estos estudiantes a medida que va pasando el tiempo y los diferentes roles que tiene cada uno de los personajes. Salta todo el tiempo de un narrador a otro y esto lo hace muy interesante y divertido porque nos permite adentrarnos en cada uno de los personajes. La estructura de cada uno de los personajes está hecha de una manera fantástica, cada personaje está estructurado de una manera fenomenal que nos permite que entendamos las situaciones desde varios puntos de vista, logremos pues llevar como una consecución de la historia mucho más real. En general se afasa en las vivencias que tienen estos muchachos en la escuela militar, desde los maltratos que tienen, las angustias que tienen y toda la parte cuando intentan meter contrabando, cosas pues que no son permitidas en el colegio, de los amores, de la parte de la sexualidad siendo un colegio únicamente de hombres. Y es una novela muy entretenida en general, la narrativa es impresionante, pienso que pues por esta razón se ganó el Nobel, pienso que es una de las novelas mejor estructuradas que he leído, me pareció excepcional, no me gustó mucho que no logre pues conectarme mucho con la historia, pienso que esto pues es como entendible porque pues es una escuela militar con unos régimes que pues no comparto de cierta manera y pues que no podría digamos de ninguna manera identificarme con esta disciplina y con estas costumbres que tiene, pero pues es una novela muy buena, los invito a que la lean, esta es la versión de la Real Academia Española que hizo por los 50 años del libro, esta versión trae unos ensayos de personas de la Real Academia que hablan como de los móviles que hubo para escribir el libro, de la narrativa, de los diferentes puntos de vista de los narradores y pues analizan la obra desde sus diferentes estructuras, esto me pareció muy chévere, esto abarca una buena parte del libro, es más o menos esta parte, está numerado con letras, está numerado con letras romanas, entonces es bastante y no tengo en este momento la cifra de cuánto es, el libro como tal son más o menos 400 páginas, es esto que están viendo acá y tiene una parte que es de glosario, de prólogo, bueno es bastante cantidad digamos de texto que no corresponde al libro, entonces no se asusten que no es tan largo como se ve, esta edición es súper linda, viene como con su cordoncito de pasta dura y la imagen es muy bonita, me gustó muchísimo, entonces los invito a conseguirlas, este lo conseguí en la librería nacional, por lo que les dije no logré conectarme pues mucho con los personajes porque pues no puedo identificarme digamos con ellos, pero en general es muy buena, entonces los invito a leer este libro, recuerden suscribirse a mi canal, dejarme todos sus comentarios, darle like a este video si les gustó y nos vemos en un próximo video.